Los jefes y jefas de Estado del UNASUR, en base al informe preparado por los 11 cancilleres que estuvimos presentes, también resolvieron suspender la pertenencia de Paraguay en su pertenencia al UNASUR. Hasta tanto no se restablezca el orden democrático en ese país. Y también UNASUR, los países miembros del UNASUR están preocupados por la situación en el Paraguay y estamos preocupados para que esto no se repita en otros países de la región, luego de lo que pasó en Ecuador, en Honduras, en Bolivia, creemos que es importante dejar testimonio que esto es a favor del pueblo paraguayo y a favor de los pueblos de América del Sur y de América Latina en general. Todos los países del MERCOSUR ampliado y de la UNASUR es que el principio que nos rige es la defensa a ultranza de los procesos democráticos en América del Sur. Ese es el único principio que nos guía. El punto 5 de la decisión que han tomado los países miembros de la UNASUR, dice promover la suspensión de la República del Paraguay en los foros y mecanismos de diálogo y concertación política e integración de acuerdo a sus propios estatutos y reglamentos. Y el punto 6 dice conformar un grupo de alto nivel de UNASUR para el seguimiento y evaluación de la situación en la República del Paraguay, en particular dirigidas a la pronta normalización de su orden democrático institucional. Ese es el mandato que han dado los presidentes de la UNASUR. En los últimos minutos de la presidencia del presidente Fernando Lugo, se decidió que era importante traspasar la presidencia temporariamente hasta que se tome una decisión a la República del Perú. Y luego, en el día de la fecha, los presidentes de los países miembros de UNASUR resolvieron dar por terminada la presidencia de Paraguay, dada su suspensión del órgano del cual estamos hablando, el organismo, y asumió Perú por 12 meses la presidencia de UNASUR. En todos los países existen posibilidades o potencialidades que grupos concentrados de poder hagan movimientos que puedan intentar debilitar o destituir a gobiernos. Y es importante estar atentos a esos desarrollos y evitar que sucedan. Y la unidad nos parece que es la mejor defensa que tenemos, la unidad regional y por eso las decisiones de UNASUR y de MERCOSUR en varios casos de los que le he hablado, han servido justamente para amortiguar o para al menos, y por supuesto para evitar o para amortiguar las consecuencias de estas interrupciones al régimen democrático. Gracias. 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 Gracias.